Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo con David Faz. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ánimo, excelente miércoles. 26 grados ya para amanecer en esta jornada de miércoles. Así que, bueno, ya el ambiente bochornoso desde temprana hora y el cielo se mantiene mayormente nublado. Al menos aquí en la ciudad estamos observando nubes medias y altas, principalmente en la toma de webcams de México que le compartimos desde lo alto del pabellón M. La vista hacia el poniente, el río Santa Catarina, la avenida Constitución, Morones Prieto, el cerro de las Mitras perfectamente visible. Esperando que se mantenga la nubosidad variable en el transcurso de este día y sí con ambiente bochornoso. Hay potencial de chubascos, pero no son de todo el día. Y al no ser de todo el día, solo en ciertos momentos y en ciertas áreas, bueno, en lo que esperamos ver si llueve o no, se siente incómodo. El bochorno, los altos contenidos de humedad. Esta mañana tenemos actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la parte sur, a mitad sur de Nuevo León y la región citrícola. Desde las inmediaciones de Galeana y de Rayones hacia el sur de Linares, estamos observando una tormenta importante, fuerte. Sugiere el radar precipitación con muy, muy, muy alta intensidad, incluso cerca de Iturbide. Estudiéndose esta zona de precipitaciones hacia municipios como Aramberri y el caso de Zaragoza, en el extremo sur de la entidad. Esa actividad parece desplazarse hacia territorio de Tamaulipas. Tuvimos algunas lluvias en sectores de Nuevo León en la madrugada. En la zona metropolitana hemos escapado de la precipitación. Y es que esta baja presión que habíamos monitoreado en los últimos días, que iba a tener potencial desarrollo ciclónico, finalmente no se pudo organizar. Se ha degradado a una vaguada y ya prácticamente está enfilándose hacia la costa de Luisiana y Mississippi en los Estados Unidos. Antes se estará dejando varias pulgadas de lluvia en el área de Houston. Muy, muy fuerte precipitación esta mañana por allá, pero finalmente el Centro Nacional de Huracanes ya no le da potencial desarrollo. Así que vayas olvidando de ese sistema. Mientras tanto, observamos esta línea de precipitaciones, de tormentas asociada a inestabilidad. Desde Coahuila hacia Nuevo León, porciones del sur de Texas, también Tamaulipas, San Luis Potosí. Mucha lluvia también en estados del centro y oriente del territorio nacional. Todavía hoy algunos chubascos son posibles de manera ocasional en la entidad. En parte de la tarde, principalmente en las montañas. Para Monterrey un 40%. Podemos ver la humedad siguiendo su camino hacia el noreste, paralelo a la costa de Texas y eventualmente Luisiana. Y atención, mañana jueves, salvo algún chubasco en zonas montañosas por la tarde muy, muy discreto, comenzarán a dominar las altas presiones y rápidamente van a aumentar las temperaturas. El viernes, cielo soleado, mayormente a completamente despejado. Este anticiclón se fortalece en todo el norte de México y gran parte del sur de Estados Unidos. Y las temperaturas máximas deben estar incluso rebasando, rebasando los 40 grados centígrados. Así que váyase mentalizando y preparando para esas condiciones. Para hoy en Monterrey, mezcla de sol y nubes. En general, cielo medio nublado, chubasco aislado posible, sobre todo en las montañas, 30, 40%. 34 será nuestra máxima. Si no se presenta la lluvia, sensación de bochorno, de incomodidad por la noche. Ambiente cálido en los altos 20. Hoy, chubascos dispersos o aislados posibles. Pero jueves, viernes, sábado y domingo, ambiente seco, sin lluvias y con temperaturas muy calurosas a calientes. La salida del sol, hoy a las 6 de la mañana con 49 minutos. La apuesta a las 20, 30 horas. 13 horas con 40 minutos el total de luz de día. El próximo lunes entra la luna a su fase de cuarto creciente, un minuto antes de la 1 de la mañana. Nuestras máximas en Nuevo León este miércoles en los medios 30. Sensación de bochorno, 36 la máxima en Anáhuac, en Cerralbo, 35 en China y en Linares, 30 ustedes en Doctor Arroyo, 34 en Monterrey. Atención, algunos municipios del norte y oriente de la entidad con las máximas que estamos viendo el fin de semana. Bajos a medios 40. Para hoy en Monterrey, 34. Nubosidad parcial, chubasco aislado posible, viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora, ambiente bochornoso. Pronóstico extendido, mañana jueves, máxima de 38, el viernes 40, sábado 41 y el domingo 42 de máxima. Calientes estos días con el cielo soleado completamente despejado, muy, muy bajos contenidos de humedad. Las mínimas de 25 a 26, el lunes 39, por ahí el martes parece que pudiera haber alguna probabilidad de lluvia. Pero atención, para lo que es sábado y domingo, de forma preliminar le podemos indicar municipios como Anáhuac, como Lampazos, como China, General Bravo, gran parte del norte y oriente de Nuevo León, posibles máximas de 42 a 44 o 45 grados centígrados. Temperatura del aire a la sombra, así que váyase preparando. Hay que tomar en cuenta las recomendaciones de protección civil, hidratarse muy bien, evitar las horas de mayor radiación, el riesgo de incendios también, muy importante tomar en consideración todo ello. Bloqueador solar, si tiene pensado refrescarse las albercas, ponérselo, factor de protección solar, 50 o más. Así que prepárese para esto. Ánimo, excelente miércoles. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz. Muy buenos días.